Perdóname Dios mío por lo que está sucediendo Estoy enamorado de una mujer que es ajena Me avergüenza y me da pena Pero no puedo evitar este amor que me condena Perdóname Dios mío por lo que está sucediendo Estoy enamorado de una mujer que es ajena Me avergüenza y me da pena Pero no puedo evitar este amor que me condena La deseo Señor y eso es pecado Yo estoy consciente que el matrimonio es sagrado Pero ella me corresponde y yo no puedo evitarlo Me busca y yo la recibo Y a diario estamos pecando La deseo Señor y eso es pecado Yo estoy consciente que el matrimonio es sagrado Pero ella me corresponde y yo no puedo evitarlo Me busca y yo la recibo Y a diario estamos pecando Yo estoy consciente que el matrimonio es sagrado Y yo no puedo evitarlo 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 Me pongo a imaginarme el día que esto se descubra Cuando él se entere que su mujer es mi amante Será un dolor lacerante Es por eso que tratamos de ocultarlo a cada instante Me pongo a imaginarme el día que esto se descubra Cuando él se entere que su mujer es mi amante Será un dolor lacerante Es por eso que tratamos de ocultarlo a cada instante La deseo Señor y eso es pecado Yo estoy consciente que el matrimonio es sagrado Pero ella me corresponde Y yo no puedo evitarlo Me busca y yo la recibo Y a diario estamos pecando La deseo Señor y eso es pecado Yo estoy consciente que el matrimonio es sagrado Pero ella me corresponde Y yo no puedo evitarlo Me busca y yo la recibo Y a diario estamos pecando